El accionar de un oficial de policía hizo que un ladrón que había robado una caja registradora de un supermercado debiera abandonarla para poder seguir huyendo y evitar ser atrapado. El hecho ocurrió ayer por la tarde en Quequén. El asalto fue cometido en el supermercado Arcoiris, de calle 560 entre 523 y 525, a dos cuadras de la escuela número 25, alrededor de la hora 18. A esa hora ingresó un hombre con el rostro cubierto al local, explotado en la actualidad por comerciantes de origen chino. De inmediato amenazó con un cuchillo a la encargada de cobranzas. La mujer corrió dentro del negocio hasta otro sector, momento en el que el ladrón tomó la caja registradora y emprendió la huida. Un oficial de policía observó al sujeto huyendo, por lo que comenzó a perseguirlo. Para evitar ser atrapado, el ladrón arrojó la caja registradora que había sustraído, dirigiéndose a toda carrera hacia el sector conocido como El Bajo. Los movimientos del ladrón fueron captados por cámaras de seguridad instaladas en el local comercial, contando a los investigadores con ese material fílmico. Personal del comando de patrullas concurrió al lugar tras el aviso dado por la oficial de policía que frustró el robo. Los uniformados recuperaron la caja registradora arrojada por el ladrón. Se procura ahora tener certeza acerca de la identidad del autor del hecho, para lo cual puede ser importante el material fílmico con que se cuenta. El material fílmico se muestra el material fílmico.